Todas las instituciones peruanas han mostrado su enérgico rechazo al intento de golpe de Estado de ayer en Bolivia, cuando vemos justamente las imágenes, ¿no? El canciller peruano, Javier González Olachea, fue el primero en pronunciarse, recordar que él se encuentra en China junto a la presidenta, y desde allí se enteró lo que ocurría en La Paz, Paola, en estas imágenes que, pues, causaron mucha polémica y preocupación en toda Latinoamérica. Este intento de golpe liderado por el general Juan José Zúñiga, que se logró desestabilizar horas después, pero que de todas formas ha generado el rechazo de la diplomacia y de diferentes instituciones peruanas. Vamos a escuchar qué te parece lo primero que dijo el canciller peruano tras darse a conocer la noticia de este intento golpista en Bolivia. Invocamos como gobierno democrático, en primer lugar, a la deposición de cualquier acto de fuerza de los militares emplazados en la Plaza Murillo, que es la plaza de armas, por así decirlo, de La Paz, a que depongan la actitud de fuerza que los mecanismos constitucionales previstos o la constitución de Bolivia se activen inmediatamente, y por cierto, invocamos a que la paz social sea alterada, que no se produzca ningún acto de fuerza que de antemano rechazamos de la manera más categórica. Además de las palabras del canciller Paola, la presidencia del Perú en todas sus redes sociales emitió un comunicado rechazando este intento golpista y respaldando al presidente boliviano Luis Arce. Pese a que, digamos, no tenemos actualmente la mejor relación en estos momentos con Bolivia, no hay, como se sabe, alguna tensión entre Luis Arce y Dinabo Luarte, porque no comparten algunas decisiones. Sí se ha apoyado la decisión de que se continúe con el régimen democrático en este país vecino, además. Hay un rechazo internacional por lo que ha ocurrido en Bolivia, el Perú también se ha pronunciado. Recordemos que cuando se estaba dando este golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Bolivia, en China, era de madrugada. Así es. Entonces, tanto la presidenta como toda la delegación, los ministros, etc., pues prácticamente estarían durmiendo. Estaban dormidos, estaban descansando, estaban ultimando detalles para lo que ya es su visita oficial a la ciudad de Pekín, de Paola, en China. Ellos se encontraban en ese momento descansando en Shanghái y, bueno, cuando amaneció en esta parte del mundo, prendieron el televisor y se enteraron en ese momento, minuto a minuto, de lo que estaba ocurriendo en Bolivia. Pero no solo han habido pronunciamientos desde el Ejecutivo, sino también desde el propio Congreso de la República. Vamos a ver las reacciones de los parlamentarios ante este intento de golpe de Estado en Bolivia. Creo que el presidente Arce ha sido elegido por la población. Y sea de izquierda o de derecha, se debe respetar la voluntad popular. Pero no podemos utilizar esas artimañas antiguas, los golpes de Estado, los laofers, porque finalmente las consecuencias sufre la población. Creo que por el bien de los pueblos latinoamericanos ya no deben insistir los golpes de Estado. Y de aquí nuestra solidaridad al gobierno de Bolivia. Bien, todas las autoridades han rechazado ese intento de golpe de Estado. Y estábamos revisando, Paola, un poquito de la historia y revisando cuándo fue la última vez que el Perú pasó por un hecho similar al de Bolivia. Un golpe de Estado similar. Tenemos que remontarnos, imagínate, al año 1968, específicamente un 3 de octubre, cuando el general Juan Velasco Alvarado decide irrumpir en Palacio de Gobierno y derrocar al entonces presidente Fernando Belaúnde Terri. Dicen algunos libros de historia, Paola, que incluso el presidente Belaúnde salió en pijama y luego fue trasladado hasta el aeropuerto y es exiliado en Argentina. Ese golpe de Estado no se llegó a desestabilizar, a diferencia de lo que ha pasado en Bolivia, sino que este gobierno revolucionario militar se quedó hasta el año 1980. 11 años cuando se retoma nuevamente la democracia y curiosamente es elegido Fernando Belaúnde Terri por segunda vez en ese momento. Pero vamos, lo recordamos porque nuestro país también ha pasado por un hecho similar. Afortunadamente hace muchos años ya no se ven estos intentos aquí en el Perú. En la época de Velasco fue la denominada reforma agraria. Correcto, correcto, que se instauró esta reforma agraria. Pero lamentablemente en Sudamérica o en los países de Latinoamérica hay esta predisposición a los golpes de Estado. Era una corriente bastante popular en los años 60, 70, incluso en los años 80, no solo en Perú sino en Argentina, en Chile. Bueno, hoy lo estamos viendo nuevamente en Bolivia, pero ya digamos a partir del siglo XXI, del 2000 en adelante, no se han visto en muchos casos intentos similares a los que han ocurrido en Bolivia. No le podemos denominar, pues no, golpe de Estado militar a lo que hizo Pedro Castillo, porque no tuvo apoyo en las Fuerzas Armadas y fue una decisión única y exclusiva de Pedro Castillo y de su círculo familiar. Revisando lo que pasó en el 92 con Alberto Fujimori, eso fue un autogolpe, el presidente Fujimori en ese entonces, junto a las Fuerzas Armadas sacan las tanquetas a la calle, muy similar también a lo que pasó en La Paz, deciden tomar el poder judicial, el Congreso de la República, pero lo cierto es que en los últimos años no hemos tenido afortunadamente estos intentos golpistas que se han intentado dar también ayer en Bolivia, pero creo que finalmente fueron neutralizados. Y dejamos la interrogante abierta en Bolivia, ¿fue un intento de golpe de Estado o un autogolpe? ¿Qué es lo que estábamos analizando con Carmen? Así es, así es, porque también han habido versiones, ¿no? El propio, ¿no? General Juan José Zúñiga ha dicho a algunos medios de comunicación antes de ser arrestado que el propio presidente Arce le pidió, ¿no? que haga esta movilización porque quería subir su popularidad. Así que queda también un poquito la duda, pero en todo caso bien por los países, incluidos el Perú, que se mostraron en contra de este intento de golpe de Estado. Dejamos Bolivia.